...constitucionales, o cursos de anexos del ciudadano Héctor Sánchez Sánchez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que renuncia su cargo a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Y oficios G-CJ-061-2022, G-CJ-062-2022, G-CJ-063-2022, o sea, anexos del titular del Poder Ejecutivo del Estado, por el que en términos de lo previsto por los artículos 57, fracción 14, 70, 79, fracción 9, 86, 87 de la Constitución Política del Estado de Luguesa, donde Puebla remite las propuestas para nombrar a magistradas y magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado, a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a la Estudios de Resolución Procedente, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, para su opinión. Y el ocurso del ciudadano Julio Covarril Vezca.